Vuelve la tormenta, todo oscuro, matiendo a mis demonios, huyo No se desató este nudo, como Travis me quedé inmundo Insensible, corazón duro, inquebrantable, corazón puro Inmesurable, todo este orgullo, ingobernable, Tetsuo Otra nueva rutina que me mata, otro viejo sueño que se escapa, otra relación barata Hice de más por si faltaba, me di la misma vuelta, mi nombre en la misma chapa Ya ni salgo, perdí las ganas, viendo Pierrot de Fu encerrado en casa Las mismas caras, la misma parada, toda esta ambición pero la vida estancada Cada vez más harto, más cansado, más vacío, más preocupado de todo, más me suda la polla al vecino Respondo al eco, no a mis amigos, ya no hay silencio, solo ruido Combino este polo con estos gritos de auxilio, en mi celda oscura es todo más tranquilo No me acuerdo qué coño sentirse vivo, no encuentro el sitio Por los soles que compartimos, por el tiempo que perdimos que no va a volver Hay laguna de cuando era un crío, y hay recuerdos perdidos que se amaba y descuide Joderlo todo, cambiar de ciclo, volver al principio, joder todo otra vez En el prado, entre ángeles, siento que existo En Pegaso, soy Azazel En su anceso, Hortaleza, en la Alameda, Moncloa La busca en Magallanes, Manuel, en Aurora Roja En mi quinta del sordo, pintando a Saturno a solas Línea 5, capricho, gran pía, 0,20 dólares Lo de guerra, amor y hambre De no soportar duelos, de memorias del subsuelo De no poder ni aguantarme En la ropa mancha de sangre Miro al cielo, tapo mi miedo, sueño con escaparme En Solari me están matando recuerdos Y yo que intenté que acabaran ardiendo El pecho es árido, no afloran sentimientos Voy a matar a cronos, despreciar el tiempo Sigo donde siempre, sigo nadando en el barro Sigo hecho de mierda, sigo viviendo barato No veo nada claro, pero tiro para adelante soportando los impactos Sigo donde siempre, sigo nadando en el barro Sigo hecho de mierda, sigo viviendo barato No veo nada claro, pero estoy con Nadia viendo el mar en el techo del cuarto ¿Lo vedi, el mar? ¿Dónde? Lo soffitto ¿Lo veo, el mar? Lo soffitto Lo soffitto Gracias.